Tras el convenio firmado con la UCH, tanto Coco Nose Line como yo nos sentimos muy contentos de estar aportándole a la educación y a la tecnología en general y sabemos que va a poder brindar muchos beneficios a la universidad. Me siento muy contento y satisfecho por la firma de este convenio con Blackboard, con el aplicador a nivel internacional Cognos Online. La solución de Anthology, conocida como Blackboard, trae muchas versatilidades en sí. Entonces va a permitir que los docentes puedan llevar un proceso de seguimiento mucho más transparente, mucho más práctico. Por otro lado, los estudiantes también van a poder contar con diferentes y múltiples herramientas que va a facilitar su proceso de aprendizaje. Esperamos que con la aplicación de esta nueva plataforma, nuestros estudiantes y también nuestros docentes tengan mayores facilidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que entendemos que es una plataforma bastante versátil, amigable y rápido de poder, digamos, manejar. Mi mensaje para la comunidad sería que aprovechen estas herramientas a los estudiantes que sientan que la universidad está apostando y está invirtiendo en ellos y en su proceso de formación en tecnología de muy alta calidad y muy competitiva a nivel mundial, a la altura de universidades internacionales como incluso podría ser Harvard. Como parte del proceso de ir mejorando la enseñanza de nuestros estudiantes y estando también al ritmo del avance de la tecnología, para el presente año y esperamos que también para los siguientes vamos a contar con una nueva plataforma que es el Blackboard. Sabemos de sus ventajas y eso también se articula con el proceso de mejora educativa de nuestra universidad. Y tratar de usar esta plataforma al máximo, utilizar todas las ventajas que tienen en beneficio de la educación de nuestros estudiantes. ¡Gracias!